De un tiempo para atrás, las máscaras en la lucha libre han ido evolucionando a tal grado de innovar personajes con máscaras de látex, aunque éstas se encuentran costuradas bajo máscaras de tela, para que se puedan ajustar al rostro del luchador. Estas máscaras han ido abarcando poco a poco el deporte espectáculo, por eso hoy les presento mi Top 8 Luchadores con Máscaras de Látex. Número 8 Geffat Aunque se sabe muy poco de este personaje, de qué pasó con él o quién lo portaba, es uno de los que en su momento me impresionaba, ya que esa máscara de látex con una especie de cráneo, con un casco vikingo, era espectacular, aunque como ya mencioné, se desconoce dónde se encuentra este luchador hoy en día, pero que en su momento mantuvo una fuerte rivalidad con la gárgola, gronda. Número 7 Los Psycho Circus Los Psycho Circus son el segundo intento de la triple A para revivir su concepto de payasos, ya que después de los cocos, tuvieron un piloto con los payasos de nombre Terror, Miedo y Carroña, pero que no tuvo mucha aceptación con el público. Pero al igual que sus versiones posteriores, los Psycho Circus, tenían Máscaras de Látex, pero como menciono, el trío conformado por Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, marcaron una faceta muy importante y de miedo en algunos niños aficionados, y que estos sí tuvieron bastante aceptación. Hay que recordar cómo cargaban a ciertos aficionados y les daban una vuelta alrededor del ring. Con el paso del tiempo y al aumentar su popularidad, los niños se ofrecían para ser cargados, y es claro que Psycho Clown tuvo un gran alcance a tal grado de ser uno de los luchadores más taquilleros hoy en día. Número 6 La Clown Corp En el ámbito independiente, se podrían apreciar otros payasos que manejaban este concepto de Máscaras de Látex, y se trata de la Clown Corp, conformada por Rotten Clown, Broken Clown y Dave the Clown, que meses atrás se le pudo ver en algunas presentaciones para la AAA. Esta Clown Corp, en ocasiones, se han enfrentado en contra de los Psycho Circus, y con los diferentes payasos que se encuentran en el ámbito independiente. Se hablaba de una posible invasión de estos a la AAA, pero últimamente no se ha sabido mucho de ellos. Número 5 Raptor De los personajes literalmente nuevos llega Raptor, con esta Máscara que en lo personal, siento que incomoda al luchador, pero pues eso no es comprobable, hasta que este lo confirme. Este es uno de los nuevos personajes implementados por la AAA, y que recibió muchas críticas, ya que según muchos aficionados, se parece demasiado a la Máscara de Retard de los Rugrats, y que se ve algo deforme. Si te gustaría enterarte un poco más sobre este personaje, te dejo en la descripción el video que realicé sobre quién es Raptor. Número 4 Drago Este es uno de los personajes que al igual que Psycho Clown, ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, y son luchadores con Máscaras de Látex. Drago impresionó en un principio por manejar esas Máscaras y Armaduras, con su peculiar lengua que utiliza en sus presentaciones, pero este éxito, que inclusive lo ha llevado al extranjero, no lo tenía con su anterior personaje publicitario, el cual era el Gato Everiadi. Tal parece, los creativos le dieron al clavo con este dragón de la lucha libre mexicana. Número 3 Monster y Chucky Estos personajes marcaron toda una etapa en la lucha libre, ya que el personaje de Monster acompañado del pequeño Chucky, era una dupla muy genial y entretenida. El original, Monster, fue encarnado y personificado por quien conociéramos como el Rey Pirata, y el Hombre Bala, entre otros personajes. Chucky ha tenido varias representaciones a lo largo del tiempo. El actual Monster es hijo del Hombre Bala, o sea, el primer Monster, y se presenta en el ámbito independiente, continuando con este personaje de terror. Número 2 Leatherface Uno de los luchadores que marcó mi infancia y que le tenía un miedo y un pavor extremo, es el Leatherface. Aunque han surgido muchas versiones encarnadas por diferentes luchadores, creo que todos cumplen el requisito primordial, el cual es dar miedo, y asustar a la gente con esa máscara de cuero con la moto sierra. Lo estoy poniendo en el lugar número 2 de mi top, ya que como ya mencioné, este personaje en serio que me mataba de miedo cuando era un pequeño. E inclusive, casi me voy corriendo de una función de lucha libre cuando este perseguía a la gente con su moto sierra. Número 1 Gronda Estoy poniendo a Gronda en el lugar número 1, ya que es increíble la sensación que causó este luchador en su mejor momento. Desde su presentación, cuando ayudaría al licenciado Antonio Peña en contra del cibernético, hasta como poco a poco lo fueron convirtiendo en un luchador taquillero, y muestra de eso era que el lugar que se presentaba, lugar que llenaba. La máscara del diablo que tenía en su momento era muy impresionante, y más con el físico que se cargaba. Lástima que por azares del destino y de la vida, se lesionara, y estuviera a punto de morir por dificultades de salud. En este tiempo, la empresa de la AAA creó a otro Gronda, pero ya no fue el mismo impacto que el original, e inclusive el regreso del original Grond XXX no generó el mismo impacto, pero en su momento sí que llenaba las arenas, y por eso lo colocó en el número 1. Este fue mi top 8 luchadores con máscara de látex. Recuerda que si tú tienes otro en mente, y deberías ser parte de este top, no olvides dejarlo en tus comentarios, y podría anexarse en una segunda parte. Mientras tanto, estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo, Misa El Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.